El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha para conmemorar la lucha y resistencia ante la violencia que se ejerce en México. Listo, Derechos Humanos, para acompañar a las mujeres que marcharán este 8 de marzo, te mostraremos las dos rutas que tomarán. ¿Existen lugares que los gobiernos han implementado para que las mujeres se sientan más seguras y en caso de una emergencia tengan a dónde acudir? ¿Despiden a las mujeres que fueron asesinadas en la tragedia de la UTEG? La impunidad es un factor que influye en la comisión de delitos atroces, como el registrado en la Universidad UTEG, señalan expertos. Sin querer, la policía de Zapopan detuvo a un hombre con tremendos antecedentes penales. ¿Recuperan millonarios cargamentos de mercancía en Tlaquepaque y Tlajomulco? ¿Catean un local de celulares tras robo de un dispositivo? El negocio se ubica en la colonia San Antonio, en el municipio de Guadalajara. ¿En la mañanera dan recuento del impacto de la mujer en el desarrollo del país? ¿Incendio forestal en el nevado de Toluca afecta 187 hectáreas? ¿Biden defiende ataques de Israel en Gaza? ¿El Canelo debutará en el cine? ¿El pugilista será productor ejecutivo de una película inspiracional? Una chivas en crisis reciben mañana a León. Será a las 5 de la tarde, con 5 minutos.